Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en este caso de programación desde cero en java vamos a ver el concepto de variables, la lectura y escritura de datos, vamos a ver el contenido para esto vamos a ver qué es la clase main, los tipos de datos, las variables, cómo la declaro y cómo la inicializa la variable, qué son las palabras reservadas y los comentarios, la lectura y escritura de datos en java y algunos operadores, bien vamos a empezar con qué es la clase main, qué es la dichosa clase main, una clase la vamos a definir por el momento con una pelotita verde, la C de clase, luego cuando ya vayamos avanzando ya vamos a saber más o menos qué es clase en sí, pero vamos a tomar en cuenta que una pelotita verde, la clase main, bien acá nos dice qué es la clase main, la clase main es la que se va a ejecutar primero, si se llama clase principal, o sea tienen todo su proyecto, es la clase que se iría a ejecutar, por ejemplo acá tenemos un modelo, la clase main tiene esta estructura public class main, abro llave, cierro llave, dentro de esto tenemos lo que se llama un método main, si, fíjense acá tengo public static void main pero en minúscula, abro y cierro llave las llaves me definen a mí un bloque, o sea dónde comienza y dónde termina, todo su algoritmo que hagan lo van a hacer aquí adentro por ahora, bien si quieren calcula una suma, toda su aplicación lo van a hacer aquí adentro dentro de esta llave, abro y cierro llave, tengan cuidado si le escriben acá afuera su algoritmo, o sea su resolución, no va a funcionar, acá abajo tampoco, tiene que estar dentro de esta llave, abro y cierro, o sea dentro acá crean las variables, acá usan los operadores, aquí vamos a hacer ahora, bien es la clase principal para correr su aplicación, vamos a ver los tipos de datos que existen en la informática, vamos a empezar desde lo básico, los tipos de datos básicos que existen es el tipo de dato entero, qué representa lo entero, lo entero en la matemática representan a los números que solamente tienen la parte entera del número, por ejemplo un menos 5, un 1, un 100, un 200, un 3, un 4, pero solamente tienen parte entera por ejemplo si dicen 1.5 eso no correspondería a un dato entero, bien, tipo de dato quiere decir que vino alguien y dijo bueno, a estos números que solamente tienen parte entera, lo vamos a llamar en su tipo de dato entero, eso es lo que quiere decir, después tenemos otro tipo de dato que es el real, qué representa el tipo de dato real, el tipo de dato real me sirve a mí para representar a qué, a los números que tienen parte decimal, bien, por ejemplo acá tengo 1.25, 3.48, son valores reales, o sea cuando ustedes vean un número y le digan este valor, de qué tipo de dato es, es de tipo real, porque como me di cuenta, porque tiene una parte entera que es la parte izquierda del número, esta es la parte decimal, o sea, con coma podremos decirlo, bien, hay algo que tienen que tener en cuenta, que en la matemática los reales incluyen a los enteros, o sea, que por ejemplo ellos me, pues si me ponen un 5, yo puedo decir qué es, el 5 qué sería, sería un tipo de dato entero, porque solamente tiene la parte entera, pero a la vez lo entero están incluidos en los reales, sí, entonces el 5 puede estar aquí, tanto en el conjunto de lo entero y tanto en el conjunto de los reales, o sea, como que el real es más amplio, abarca tanto los reales, o sea los que tienen punto y coma, van los que tienen punto, y los que tienen solamente parte entera, eso tienen que tener en cuenta, vamos a ver otro tipo de dato que en informática es el tipo de dato lógico, el lógico es más sencillo, tiene solamente dos valores posibles, un verdadero o falso, nada más, son dos valores, verdadero o falso, bien, otro tipo de dato es el carácter, qué será un carácter, el carácter lo vamos a definir con una comilla simple, acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, un carácter, una C, o sea, carácter quiere decir que es una letra podría decirse, el C, una C, ¿cómo sé que es un carácter? porque va a tener las comillas simple, encerrado entre comillas simple, un carácter se define con un solo espacio, si ustedes hacen una pelotita aquí, imagínense, ahí cuenta uno, solamente tiene que ocupar un solo espacio para que sea carácter, por ejemplo, la R, para que sea carácter yo lo tengo que encerrar entre comillas simples, o sea, una sola comilla, abro y cierro comillas, bien, una I, ¿es un carácter? sí, porque ocupa un solo espacio, fíjense, cada uno ocupa un solo espacio, cuente, uno, nada más, no hay más, bien, acá también un carácter puede ser, por ejemplo, una arroba, ¿cómo me doy cuenta? un símbolo también puede ser un carácter, ¿por qué? porque solamente ocupa un espacio y está encerrado entre comillas simple, un numeral o hashtag, ¿cómo sé que es un carácter? porque ocupa un solo espacio, uno, y puedo encerrar entre comillas simple, por ejemplo, el uno, si lo encierra entre comillas simple, sería un carácter y no sería un tipo de dato entero, porque acá entran los números, ¿no? ahora si ustedes ponen el uno así nomás, sin carácter, obvio que sería ya un entero, pero si va entre comillas simple, ustedes le están diciendo es un tipo de dato carácter, y el último tipo de dato que conocemos en la informática es el tipo de dato cadena, la cadena es un conjunto de caracteres, o sea, si aquí había uno, un carácter, por ejemplo, había una sola letra o un solo símbolo o un solo número, cadena me permite a mí juntar un conjunto de caracteres, o sea, es un conjunto de caracteres, por ejemplo, aquí tenemos, hola, espacio, mundo, ¿cómo me di cuenta que es una cadena? porque cada vez que ustedes definan una cadena tiene que estar encerrada entre comillas dobles, hola mundo, o sea, es un mensajito de texto, pónganle, un mensaje de whatsapp, ustedes que envían un mensaje de whatsapp, todo eso que envían presionan enter y se manda, todo eso es una cadena que se envía, por ejemplo, hola mundo, el resultado es, todo lo que quieran poner dentro de las comillas dobles va a representar una cadena, ¿cómo me doy cuenta que es cadena? porque ocupa más de un espacio, fíjense, contemos la h, 1, la o, 2, la l, 3, si ya tengo más de uno, entonces ya pasa a ser una cadena, ahora si ocuparía un solo espacio, podría ser un carácter, bien, esa es la parte de los tipos de datos, bien, ahora vamos a ver cómo serían en java, en java, para los tipos entero, podemos usar int, short o long, bien, son tipos de datos que en java, bueno, te dice el entero, después tenemos el short y el long, entero, entero corto, entero largo, y el entero, int, se usa en java, es como que estaría traducido al inglés, int, entero, int, y eso también te va a representar a los números entero, bien, el tipo de datos, vamos a decir, cómo se dice real en java, va a decir doble o float, cualquiera de los dos, en este curso vamos a usar más el doble, bien, para representar los puntos que tengan parte decimal, ahora para el tipo lógico, verdadero y falso, vamos a usar boolean, o sea, cuando ustedes vean que un tipo de dato es lógico, van a poner boolean, ¿qué representa al verdadero y falso? en este caso, en java se pone true y false, o sea, esto en inglés, true y false, bien, un carácter, los caracteres en java, o sea, los que tienen solamente un solo espacio y que tienen una sola comilla, encerrado entre comillas simple, se llaman char, en tipo de datos va char, y los tipos de datos cadena, que tenían comillas doble, y era un mensaje que ustedes quieran mostrar, que sea, lo que quieran escribir, va entre las comillas dobles, se llama string, el tipo de dato que corresponde a cadena es string, bien, con eso ya sabemos, estos tipos de datos vamos a manejar en java, vamos a ver qué es una variable, la variable dice que se puede definir como un contenedor, no sé si ven aquí las cajitas, es como una cajita para guardar algo, una cosa, sí, la variable, fíjense el nombre, te dice, qué significará variable, varía, varía dice, o sea, la variable puede contener algo, un valor, pero después pasado un determinado tiempo puede contener otro valor, diferente a lo anterior, entonces como que puede cambiar de valor a medida que vamos ejecutando el programa, luego otro concepto que tienen que tener en cuenta es las contantes, las contantes no pueden cambiar a lo largo del programa, o sea, si ustedes crean una variable que es constante, qué quiere decir constante, que nunca cambia, por ejemplo, el valor de pi, bueno, esto es el polo 1 o a b, sí, cómo sería una variable constante, cómo se la crea, bien, y por ejemplo una variable pi, vale 3.14 y el valor de pi siempre vale 3.14, no puede cambiar a lo largo del programa, bien, cuando ustedes vean que una variable no va a cambiar a lo largo del programa, sí, podría decirse que es constante, generalmente por ejemplo pi nunca va a cambiar y no se tendría que cambiar porque con ese valor no más se trabaja, bien, eso ya lo vamos a ver en la práctica, bien, vamos a ver más el concepto de variable, qué, qué característica tiene que tener una variable, la variable era una cajita o no, que teníamos, qué característica puede tener la variable, primero, tiene que tener un tipo de dato, o sea, qué sería el tipo de dato, es, si yo tengo mi cajita, yo quiero decir, qué es lo que puede contener mi cajita, por eso dice, che, especificarle un tipo de dato, sí, esa es la primera característica, tiene que tener un tipo de dato la cajita, o sea, si voy a decir que es para naranja, solamente esta cajita va a poder guardar una naranja, si voy a decir que es para, para sandía, esta cajita solamente va a poder guardar sandía, si le decís que es para celulares, guarda celulares, bien, en este caso vamos a usar los tipos de datos que ya vimos en la, en el, retroceda en el vídeo y está en la parte anterior, así los tipos de datos, aquí va el tipo de dato, que teníamos, entero, doble, boolean, char, stream, y en otra característica es que tiene que tener un nombre, como ustedes pueden crear las variables que ustedes quieran para resolver un problema, o sea, varias cajitas pueden tener, no solamente una, pueden tener varias, tiene que tener sí o sí un nombre, ¿por qué? porque ustedes en la vida real, ¿qué pasa? si ustedes tienen varias cajitas, guardan algo en una caja o no, y después imagínense que ustedes tienen mil cajitas, entonces, ¿cómo saben exactamente qué guardaron en cada una? para eso ustedes lo van a etiquetar, o le van a, van a dar un nombre a la cajita, esta cajita va a tener un nombre, ¿para qué? para que yo me dé cuenta qué es lo que guardan esa variable, y otra característica importante es que va a tener un valor, porque si tienen una cajita, es para que ustedes guarden algo o no, entonces, el valor es el que viene y se tiene que guardar aquí adentro, en este caso, vamos a ver, dice, tiene que tener un tipo de dato, ¿qué sería? es lo que puede contener, ¿qué puede contener la cajita? entonces nosotros vamos a especificar que sea de tipo entero la cajita, ¿cómo se pone entero en java? se pone int, entonces reemplazo el tipo de dato por int bien, me decía otra característica, que esta cajita tiene que tener un nombre, porque si no tiene nombre, no sé lo que está guardando, un nombre, yo le voy a dar a, bien, ya tenemos la cajita, la variable se llama a y es de tipo entero, así se lee, la variable a es de tipo entero, y lo que pongan aquí, también pueden crear otras variables, ¿no? variable bolea y poner otro nombre, el nombre generalmente va asociado a lo que guarda la variable, si le guarda un promedio, la variable se llama promedio, si le guarda una suma, la variable se llama suma, ¿bien? o pueden ser el nombre que ustedes quieran, x, y, z, también, entre ustedes se acuerden qué es lo que guardaron en la variable, bien, acuérdense, acá va el tipo de dato, si, puede ser un string también, no habré problema, bien, vamos a ver el concepto de valor, yo sé que una variable tiene un tipo de dato, tiene un nombre, si, en este caso habíamos definido hasta ahí, pero como yo le doy un valor, si, por ejemplo, este 4, este es el dato que tiene la personita, imagínense que es una pelotita de pool, si, ustedes juegan pool, cada pelotita tiene un número o no, en este caso, el 4, ¿qué tipo de datos representa? el entero o no, que era, en java era int, entonces este es un tipo de dato entero, ¿cómo hago para esta pelotita que se meta aquí adentro de la cajita? o sea que él la agarre con la mano y la meta aquí en la cajita, para eso vamos, esta acción de yo agarrar la pelotita y llevarla a través de esta flecha hacia adentro de la cajita, es asignación, la asignación se hace con el igual, bien, entonces a la variable nombre le estoy asignando, o sea le estoy asignando, estoy haciendo esta acción un valor, en este caso el valor es 4, le asigno, fíjense cómo sería la asignación en forma gráfica, sería algo así, ese valor viene y se deposita aquí adentro, bien, entonces en valor, ¿cuánto valdrá aquí? ¿cuánto tiene la variable? ¿cuál es el valor de la variable? 4, porque tiene un 4 adentro o no, entonces aparecería un cuadro, ¿cómo se lee esto? a la variable a le asigno 4, bien, o el 4 está asignado a la variable a, lo mismo, bien, pero la variable a ¿cuánto tiene? 4 y es de tipo entero a la variable, bien, en este caso no hay problema, ¿por qué? el 4 es de tipo entero o no, esta pelotita, ¿y la cajita para qué era? para entero, entonces no hay problema alguno, porque la cajita puede guardar número entero y este 4 es un entero, entonces tranquilamente se puede guardar, bien, ahora ¿qué pasaría si yo quiero guardar esta pelotita? pero ¿qué dice? está entre comillas doble y dice Chris, ¿cómo lo hacemos para guardar? sería, acá dice, pone el valor que quieres darle a la variable o no, entonces acá aparecería Chris o no, ¿pero qué pasaría? ¿se puede guardar esto? ¿esto de qué tipo de dato es? primero la cajita, ¿de qué tipo es? el tipo entero, yo había dicho, che, guardame número nada más, pero acá que estoy queriendo guardar, ¿esto qué es? ¿a qué tipo de dato pertenece? las comillas doble pertenecen a una cadena que era un string en java o no, entonces si ustedes quieren ingresarla, ¿sí? no se podría, ¿por qué? fíjense cómo rebote, no se puede ¿por qué? porque ustedes están intentando guardar un tipo de dato string en una variable que es para números, o sea, por eso no te va a permitir y eso lo que se considera como un error, o sea, como que no coincide lo que ustedes quieren guardar dentro de la variable que puede guardar un cierto, un cierto contenido, bien, esto es, la cajita es para números, pero ¿qué tipo de dato? 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 ¿qué tipo de dato?